Música Hola amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos pasteles dulces Estos pasteles dulces yo los voy a rellenar de arequipe, que en otras partes se le conoce como manjar blanco También lo pueden rellenar con nutella o con alguna mermelada que a cada uno le guste Ya sea el gusto, ya sea el gusto, yo se los recomiendo mucho con arequipe, saben muy ricos Los ingredientes que voy a utilizar son Un poquito de harina para amasar Una cucharadita de sal Cinco cucharadas de mantequilla, que son más o menos 80 gramos de mantequilla 500 gramos de harina de trigo, que es una libra de harina de trigo 500 gramos de arequipe Lo primero que vamos a hacer es agregar la harina de trigo en un bowl Y le vamos a agregar la cucharadita de sal Vamos a revolver para integrarla bien Ahora le vamos a agregar la mantequilla La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Y vamos con la ayuda de las manos a irla revolviendo bien con lo demás para que se vaya deshaciendo Es bueno que no dejemos ningún tronquito de mantequilla Ahora le vamos a agregar agua tibia Recuerden que el agua tiene que estar tibiecita Vamos a irle agregando agua de a poco Yo primero le agrego una taza Y ya revuelvo bien y si necesita le echo un poquitico más Pero no es que necesite mucha agua Y listo, miren como va la masa En este momento vamos a coger la harina que teníamos para amasar Y también le vamos a agregar un poquito a la masa Y ahora si la vamos a ir amasando un poco hasta que ya no se nos pegue de las manos Le van agregando harina de trigo y vamos amasando hasta que veamos que ya no se pega de las manos Y listo, miren así ha quedado la masa Como pueden ver ya no se pega de las manos Ahora le vamos a agregar un poquito de harina de trigo al misón Y vamos a colocar nuestra masa Ahora con la ayuda de un rodillo vamos a irla estirando Y le vamos agregando más harina de trigo Tienen que agregarle bastante harina de trigo para que pronto no se les vaya a pegar al misón Van estirándole y le van agregando bastante harina Y listo, miren ya aquí tengo estirada la masa Como pueden ver la masa no queda delgadita No hagan la masa delgada Porque si la extienden y le quedan muy delgadita Los pasteles se les van a romper Miren como yo la dejé de gruesa De esta forma no se le van a reventar los pasteles Con la ayuda del cuchillo vamos a ir cortando cuadros de masa Y a cada cuadrito le vamos a agregar una cucharada de arequipe Y ahora miren en esta coquita tengo un poquito de agua Lo que vamos a hacer es mojarnos un dedo con agua Y vamos a ir pasando ese dedo por el borde de la masa Esto va a hacer que a la hora de doblar el pastel nos pegue más fácil ambas puntas Vamos a doblar el pastel en forma triangular y vamos a pegarle bien los bordecitos Hay que pegarle bien los bordecitos para que de pronto no se nos vayan a abrir Cuando ya le terminamos de pegar bien los bordes con la ayuda de los dedos Vamos a pasarles un tenedor por el bordecito Con delicadeza sin ir a romper la masa Vamos a irlos poniendo a freír en aceite caliente Cuando vemos que ya están dorados por un lado los vamos a voltear Una vez que los pasteles están dorados por ambos lados Los vamos a sacar y los ponemos sobre papel absorbente Y listo amigos, miren así han quedado los pasteles dulces Como pueden ver son muy sencillos de hacer Miren este se me rompió Por eso yo les digo que no hagan la masa muy delgada Porque si la hacen muy delgada se les van a explotar Y se les va a llenar todo el aceite del relleno Y miren como quedan por dentro Son unos pasteles muy pero muy ricos Espero les haya gustado mucho la receta Por favor no olviden comentar si así fue Y por favor compartidla, se los agradecería muchísimo Dios los bendiga amigos, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!